Este es Miguel, Regla y Hermes. ¿Dónde nos vamos? ¿Dónde nos vamos? Ya está. Estamos en el Museo de la Prehistoria de Santiago. ¿Dónde queréis hacerles una foto? Los sobrinos. ¿Con qué animal? Con este. ¿Con ese tan pequeño? De Rafael. Más grande. Más grande. Venga, en este que es muy grande. O allí. Como el perrito de Asino, un señor de ojo compó. Por un poco de dinero, la bota de sabor. La bota de compiero, y el dinero de sabor. Al perrito de mi vida, al perrito de mi amor. ¡Eh! Písala, pisala, písala, písala, písala ¡Ah! ¡Ah! ¡A huara, gara, 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 gara,uğara Arina de maíz, pollito, ven a comer P! ¡Caminando! Caminando...